Y gente, nos encontramos en la tienda del día de hoy, recuerda como siempre, suscríbete y activa la campana, mete 500 likes y se escuchan ruidos externos, aparte de mi voz, perdonen, vea. Vamos a ver qué nos toca el día de hoy, uso mi código en la tienda del late. What? What, loco, what? No, es en serio, me estás jodiendo, me estás jodiendo, loco. What the fuck, what the fuck, what the fuck, loco, me estás jodiendo, tenemos nuevo pack de juicio final por 2000 pavos, se puede regalar también, tenemos aquí a espasmo, con espasmito, violeta, alas ultravioleta, tumba y brote dorsal por 2000. Si tienen un pana que se lo regale, pues pueden ahí pedírselo, locos. Tenemos de regreso al pico que todos quieren y desean, la guadaña por 800 pavos, con este sonido excitante que la vas a escuchar ahorita. Vengo, tío. Tenemos aquí a tortazos tiburónicos por 500 pavos, tiburoncín por 300. Marrajo mecánico por 1500 pavos, aletas acogedoras con tapado tiburoncín por 1200 pavos, el estilo sin cola. Dientes de descanso y sobremordida por 1200 pavos. Tenemos aquí a plumón real por 800. Guf, costal de cristales. Cucú por 1500 pavos y globo de batalla. Más chungo y mirada furtiva. Dulces sueños con llama, globo por 1500 pavos, más chungo y susto nocturno. Pico de juguete. El pedro, el pedro, el perro de guerra con manto marcado por 3000 pavos. Nice. El pico fortuna. Chafu, el emblemático. Perdónenme por el gruto de saca, son medio estúpidos aquí a veces. Alto, ñayín, ya. Manos arriba por 200 pavos. Ritmo de saxo. Y la skin artillera del bruto por 800. Buena tienda, loco. Tenemos a unas futbolistas zombies por aquí. Zombificación. Si no necesitas suscribirse en este momento, a ñañín irá a por ti. Míralo, míralo su cara, loco. Ya. Tenemos nuevo paquete y la parca o la guadaña está de regreso, loco. Le tomo una captura porque todos quieren este pico y ya. Recuerda, si se compra algo, usa mi código LIL en la tienda. Se agradece mucho, panas. Y nos vemos en la tienda el día de mañana. Si llegamos, que nos faltan pocos. Si llegamos a 40k. Si todos se suscriben, sorteamos guadaña o si no el pack de juicio final. Si llegamos a 40k, todos suscriben, no sé qué creo que se llegue. No sé, si llegamos a 40k por lo menos hasta cuando se quede. Hasta cuando se quede la guadaña y se me sorteó del pack o se quede la guadaña. Rápido, suscríbete, loco. Adiós.